Primero tener conocimiento de lo que es, luego tratar de vivir, de mamar de esa tradición que vos me decís que es una de las cosas fundamentales que tiene el gaucho, que tiene el nombre de campo y que tiene el nombre de la ciudad también. El poeta más grande que hubo en América fue José Hernández y vos fíjate que escribió 200 años para adelante y 200 años para atrás, fíjate que esa estilla de José Hernández no está en este momento vigente de lo que está pasando ahora en el país, de lo que pasa en el mundo. Yo creo que teniendo el Martín Fierro, yo creo que ya es una de las cosas fundamentales de la tradición. Esto de la tradición, usted piensa que desde niños deberíamos inculcarle a los chicos en la escuela, en la vida cotidiana. ¿Cómo lo vivió usted desde pequeño? Nosotros vivimos de otra forma, no sé si vos lo viviste, yo tengo muchos años más que vos. Se enseñaba lo que era la tradición, de dónde venía, se hablaba mucho del gaucho que fue el que liberó cada patria. Nosotros somos distintos países, pero mancomunados a la vez. Ahora yo creo que la gente que enseña habla muy poco del gaucho y yo creo que hacemos fuerza por extranjerizarnos. Yo veo en algunas escuelas de que no se baila una chacarera, una zamba, yo qué sé, el pericón, no se dice algún poema gauchesco, sino se bailan cosas de otro país. A lo mejor los atrasados somos nosotros, pero yo creo que de esa forma estamos haciendo fuerza para extranjerizarnos y vivir en el primer mundo, como dicen los grandes. Usted ha viajado por nuestro país con sus payadas, esta figura del gaucho, ¿en qué provincias está más arraigada? Bueno, las provincias que están más arraigadas, yo creo que todas las provincias. Pero tu país, no hemos cantado en Catamarca y no hemos cantado en San Juan, demás, todo el país entero, todas las provincias. Y en todas las provincias hay distintas formas, pero defienden la tradición. Esto de ser payador, ¿cómo se puede definir? Bueno, se nace, el que va a improvisar ya nace con la inclinación, con la varita mágica que te toca a Dios e improvisa, se pule, ¿no es cierto? Después, cuando es nuevo hay que aprender las métricas, hay que buscar la forma de las rimas, que es difícil que los muchachos nuevos de ahora la saquen. Bueno, nosotros somos muy cuidadosos en eso de las rimas y vemos los poetas de nuestro tiempo y de antes de nosotros, de que ellos se preocupaban muchísimo por las rimas. El payador es el primer canto de la tierra, el primer canto de América y aparte de eso fue periodista. Él llevaba las noticias cantadas de un pueblo al otro con una guitarra a media espalda, a caballo. Por ejemplo, vamos a ponerle que yo de acá de Sauce tuviera que ir a pasar la noticia de lo que pasó en Sauce a Matilde. Bueno, y de Matilde habría otro mensajero payador que iría a San Carlos. Se pasaban las noticias así, en los tiempos remotos, ¿no es cierto? Vamos a ponerle que 150 años atrás. Gracias.